Y ahora a quien le vas a echar la culpa Si sos suficiente Y nunca aprendiste a pensar Con el cielo y la luz de tu alma Y ahora a quien le vas a echar la culpa Y nunca aprendiste a pensar Y ahora a quien le vas a echar la culpa Y nunca aguarda la inclusión Y ambas esas otras cosas que no quieres avisar Es un contacto de otro Y ahora todos en su lugar, no te recordas Y por siempre es bien que miras, no te recordas Y ahora todos en su lugar, no te recordas Y ahora todos en su lugar, no te recordas Y ahora todos en su lugar, no te recordas Y ahora todos en su lugar